¡Buenos días, Chef! Hoy hablamos un poquito de la tendencia del camarón. ¿Qué estamos haciendo? Así es, estamos haciendo un aspic o una gelatina de camarón. Es algo, tal vez en nuestra cultura no muy común, pero sí es tradicional en otros países, ¿verdad? Y básicamente es una gelatina con el sabor de un cevichito, digamos. ¿Cómo a qué sabrá eso? Delicioso, delicioso. Si usted es fanático de la textura así, gelatinosa, si no, pues va a pasar un mal rato. Le recomiendo que si usted quiere probar un cortecito pequeño, nunca nos debemos llenar la boca de algo que no nos gusta. Prácticamente para la gelatina solo es camarón, gelatina. Camarón, gelatina sin sabor y le coloque un poquito de jugo marinero para terminar de arreglar todo el líquido.